¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Coge una lupa! ¡Ay! Ya era hora de que alguien me viera. Seguro que tú puedes ayudarme. Soy Gorp, el protagonista de un nuevo álbum ilustrado, y no se les ha ocurrido otra cosa que encogerme. Yo normalmente soy un cíclope enorme y muy independiente, pero de repente un día un rayo cayó y encogí y me quedé del tamaño de una almendra. Y es que con esta estatura necesito ayuda. Tengo que encontrar a quien me ha hecho esto para que me devuelva mi estatura antes de ser espachurrado. ¡Atención! Porque tengo tres sospechosos. Mi vecina, la elfa breda. ¿Quién puede fiarse de una científica tan despistada? ¡Hm! Y mi colega Taris, el druida. Últimamente andaba un pelín mosqueado conmigo. Y el Lora, la señora del bosque, sinceramente creo que nunca le he caído demasiado bien. Soy Gorp, el ciclope mono. Soy Gorp, sentado en una flor. Un libro que promete un buen rato de suspense y risas. Para poder ayudarme podéis pedirlo en vuestra librería habitual o en polepoleeditorial.es y pronto lograremos resolver el gran enigma del día que encogieron a Gorp. O sea, a mí. ¡No esperéis más!